Según Pepe Mojica. Si te gusta mucho la plata, al tipo que le guste mucho la plata hay que correrlo de la política. Exigimos que todos los gobiernos implicados en el escándalo de corrupción de Odebrecht sean investigados. Cárcel para los corruptos y que devuelvan la plata. Acude el jueves 23 de noviembre a las 3 de la tarde a la concentración frente al Ministerio Público en el Parque Porras. Invitan Zuntrax y Frenadeso.